Música Esto es San Pedro Guamelula, un lugar donde el tiempo se detiene y la cultura florece, donde las tradiciones se van pasando de generación en generación, donde el hermoso cantar de un sonido te evoca a toda la gran historia y la gran leyenda que tiene este bello municipio de la región Chontal. Y hoy estamos aquí para vivir esas tradiciones, para disfrutar de toda esa riqueza cultural que solo San Pedro Guamelula nos puede ofrecer. Bienvenidos a esta gran fiesta en honor a los peregrinos. Y es para nosotros, el equipo que conforma Producciones García, un gran honor estar aquí en esta hermosa fiesta tradicional en San Pedro Guamelula y poder llevarnos de acá las tradiciones y costumbres a todo el mundo. Vamos a disfrutar de una gran fiesta y vámonos al momento en que todo inició, retrocediendo en el tiempo, llegando al momento justo, 5 de la mañana del día 23 de diciembre del año 2016, Mañanitas en honor a los peregrinos, en esta majestuosa iglesia de San Pedro Apóstol. Mañanitas en honor a los peregrinos, Asian cruces, Un saludo del año 2016, Imagino en realmente que también muchas mujeres, En arteslos, Los Périgos, Perginos, Medea de Santo Jard acraparte, Para cantar a los peregrinos. y despedencia deically frecuosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!